Llorarás más Más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás Esperamos a no tardar en llegar Con sentimiento y sabor Le confesé que de niña yo leía cuentos de amor De querer vivirlos mucho me defraudó Mi sentimiento por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompañe hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con dos años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no soy El que me acompaña hasta el final